Con la finalidad de incrementar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos en Michoacán, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, ICADMI, y la Secretaría de Turismo Estatal, SECTUR, signaron un convenio de colaboración. Hoy formalizan una alianza estratégica importante para el desarrollo turístico del Estado de Michoacán. Vamos a desarrollar temas muy importantes y que además son las necesidades de la Secretaría de Turismo y particularmente de los prestadores de servicios. El Secretario de Turismo, Roberto Monroy García, aseguró que los más beneficiados con este acto serán los propios michoacanos y el sector turístico, que ha sido muy golpeado por los hechos de violencia que se han suscitado en todo el territorio. La importancia que el turismo representa para Michoacán, para las comunidades, para las ciudades, para los municipios, pero que no basta, como lo he dicho en varias ocasiones, tener un bonito destino o un paisaje bonito, una buena comida, si no tenemos la infraestructura, la promoción y por supuesto la capacitación. El Secretario adelantó serán un millón de pesos los destinados en esta primera fase en la que se espera apoyar y capacitar a 450 personas de unas 65 empresas aproximadamente. Con una inversión de un millón de pesos en esta etapa inicial, en donde se pretende llegar a más de 450 personas, ya al final, hablaba del fin de 100, pero estamos pretendiendo llegar a 450 en 65 empresas y que además toca temas tan importantes como la sensibilización y motivación de colaboradores. Explicaron que las actividades se enfocarán al personal de hoteles quienes recibirán, entre otros, cursos especiales para los municipios que tienen la denominación de Pueblos Mágicos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Pasar TV.